Gracias. Bueno, es coordinador de la Plataforma Digital, Regulación, Políticas Públicas y Desarrollo y también coordinador de la línea de Investigación Institucional, Regulación y Derecho Económico. El doctor Larrañago, bueno, ha estado muchos años involucrado en el estudio de la propiedad, su regulación, de las diferentes perspectivas y bueno, le damos la pregunta. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, sobre todo en la hora, a ver si puedo cubrir en menos de 40 minutos lo que hemos preparado. Bueno, agradezco a Antonio la invitación a este seminario, sobre todo porque me da ocasión de tratar desde la perspectiva regulatoria temas que no… Temas que, como son desde la propiedad urbana, que no han estado directamente dentro del sistema de trabajo. Aunque en la plataforma digital que acabamos de mencionar, Regulación, Políticas Públicas y Desarrollo, tenemos una línea de trabajo en territorio y sostenibilidad, la infraestructura, pero el título de la ponencia era Propiedad y Regulación Económica y yo lo he pensado más bien dandole un poco la vuelta, hablando de regulación y propiedad. Y quizá, no solamente porque conozco mejor el tema de la regulación que el tema de la propiedad urbana, pero sobre todo porque creo que en el debate en torno a la Constitución de la Ciudad de México, la Constitucionalización del régimen jurídico-político de la Ciudad de México, la perspectiva regulatoria está faltando de manera importante. Está faltando, yo trataré de demostrar algunos puntos, y en materia de propiedad está faltando particularmente, me parece. En la perspectiva de qué es lo que hacemos cuando regulamos y qué podemos esperar de la regulación constitucional. Y más o menos ese va a ser el hilo de mi exposición. Voy a tratar siete puntos. Es un primer punto, es un punto introductor y al final solamente es lo que queda para, digamos, algunas preguntas para el proceso constituyente. En medio de esos dos puntos trataré de ser un poco analítico, tratando de presentar la perspectiva regulatoria del proceso constituyente y cuál es su impacto en el análisis, en el tratamiento de los problemas relacionados con propiedad urbana. Bueno, lo primero que quiero iniciar es, separándome, alejándome de lo que llamo dos falacias naturalistas. La primera es la idea de que hay un derecho en propiedad, que la propiedad es algo así como una especie de derecho natural que está ahí y que de alguna manera hay que proteger, etcétera, etcétera, porque está ahí. Y la segunda es que los mercados son espontáneos. Tanto el derecho como los derechos de propiedad como los mercados, como veré en más detalle, son creaciones institucionales, son espacios de creación social, son espacios que pueden determinarse de una u otra manera dependiendo de un conjunto de decisiones colectivas, públicas y privadas, etcétera, que se toman para perfilar la vida social. En ese sentido no hay nada de natural aquí, en ninguna de las dos dimensiones. Son dimensiones puramente sociales e institucionales. Esto, obviamente, es particularmente relevante, quizá no para el público que está aquí, que no tiene una concepción de los derechos de propiedad del tipo, digamos, patrimonial, tradicional, en la retórica libertaria, pero sí que tiene mucho que ver con cómo se aproximan los reguladores al tema de la propiedad y a la relación que tiene la propiedad con la regulación de los mercados. Porque, si bien ya algunos economistas han pasado por la idea de que los mercados se desarrollan, crecen, etcétera, en nichos institucionales, la idea de institutional debt and betterness, hay algo más que eso, no solamente se trata de que los mercados existen en nichos institucionales, los mercados son regímenes institucionales, no existen ahí de manera como existe, digamos, dentro de un espacio que construyen las instituciones. Los mercados son institucionales y particularmente son regímenes regulativos, son formas en las cuales nosotros como sociedades gestionamos problemas de combinación, decisiones colectivas, no hay nada más en los mercados y tampoco en los derechos. Y en ese sentido, creo que para ustedes esto no les sonaba raro, porque estoy hablando más o menos de la misma idea de propiedad relacionada con el territorio. O sea, la propiedad puede ser una cosa u otra, puede tener espacios, puede tener fronteras o límites infranqueables, puede tener límites muy franqueables y muy definibles, estima de la financiera diversa, no hay un núcleo irrenunciable a la opción de propiedad. Es construida y paulificándose, etcétera, dependiendo de situaciones tecnológicas, de cambios poblacionales, demográficos, de situaciones de cambios económicos, etcétera. No hay ningún núcleo esencial en la opción de propiedad y tampoco la de mercado. Por eso esto me parece importante, cuando uno se aproxima a la relación entre regulación y propiedad, poner en el centro el contexto, la ideología de la que nos está acercando y que se trata de un problema de elección, cómo seremos construidos de su propiedad y cuál es el régimen regulatorio que nos implica la región de propiedad. Y además esto tiene un segundo aspecto, un segundo punto que me parece muy importante. Pone en el centro del debate regulatorio los problemas normativos. Claro que la regulación tiene una dimensión técnica, es inevitablemente técnica porque se trata de alcanzar fines sociales mediante acomodo de ciertos medios sociales disponibles, tiene una dimensión técnica. Pero es una elección, hay que justificarla. Y la elección se va a justificar en términos de sus resultados a la luz, a la luz de determinados valores, de determinados criterios. Un poco estoy haciendo referencia a la mención de desarrollo que esta mañana el regalo de Sandler mencionaba. Tenemos que tener una concepción, un estándar normativo respecto del cual evaluamos nuestros regímenes regulatorios en materia de propiedad. No tengo una visión tecnocrática en el centro. Entonces, pasando de estos, digamos, descargos, de esta introducción, yo me voy a aproximar rápidamente a la elección del mercado y gobierno con básicamente la idea de decir, vamos a hablar de regulación, como quería hablar de regulación económica, Antonio, pues vamos a tratar desde la más típica aproximación, prácticamente que mercado y gobierno son contornos institucionales, construcciones institucionales para resolver los mismos problemas. Problemas de escasez y problemas de acción colectiva. La escasez puede verse como un problema de acción colectiva, en el sentido de que hay menos cosas de algún tipo de bien, que los que consideramos importante, bueno, lo que podemos hacer al respecto es producir más bien, más de ese bien, su problema de acción colectiva, esas cosas que no podemos hacer individualmente, y bueno, con esa medida gestionamos el problema de la escasez. Si no hubiera escasez, probablemente habría mucho menos de las razones que tenemos para la acción colectiva. Pero de hecho, ambos problemas están presentes, con lo cual no tenemos ninguna razón para diferenciar las dos aproximaciones, la gubernamental y la de mercado. Cosa que, por cierto, la mayoría de reguladores, en esa concepción naturalista del mercado y de los derechos, mantienen separada. Esto obviamente es una simplificación de la análisis, pero bueno, esa es una simplificación de la análisis que conviene hacer para poder dialogar con los reguladores. Esto también, estoy teniendo comprobado últimamente, para poder hablar, dialogar con los turistas. Los turistas tampoco pueden entender que los derechos son formas de resolver problemas de coordinación. Con este trabajo, entonces, tienes que exceder por los dos lados para construir algún tipo de espacio de conversación, para poder avanzar en alguna comprensión. Y en ese sentido, entiendo que hay una simplificación, pero es importante, digamos, poder entender esto para entender que se trata de procesos alternativos y totalizadores. Es significatorio, no son ejemplos procesos sociales relevantes para resolver problemas de coordinación, y mucho menos podemos construirles como si fueran espacios que uno y otro ocupan la totalidad de las posibilidades de imaginación social en la construcción de arreglos para resolver problemas de coordinación y escasez. Pero así es como se suele plantear el tema y en ese sentido me voy a mantener, digamos, dentro del mainstream en la construcción de la teoría de la regulación en relación con el problema. Bueno, pero si esto es así y aceptamos esto, no podemos dejarlo aunque la propiedad o las propiedades, las formas en las que construimos la propiedad es una parte esencial, elemento esencial de la construcción de cualquier mercado, de la regulación de cualquier mercado. Es así, simple y sencillamente, porque los mercados operan mediante un mecanismo de coordinación, es una idea de charniblo, ¿no? a través del principio que propongo, que tampoco es ninguna idea muy original, pero bueno, así es como lo plantea Niblo, donde la coordinación se da a través de dar una cosa por otra. Esto es, tampoco es Niblo, esto está en el núcleo de cualquier teoría económica, la noción de mercancía determina la noción de mercabilidad, en términos de bebes o en términos de cualquier economista, tú solamente puedes construir, solamente se puede construir la noción de mercancía, que es la condición del mercado, solamente existe mercado con gran mercancía, cuando establece algún tipo de modalidad de propiedad, alguna forma de propiedad, control sobre el bien, capacidad de excluir a otros del uso del bien, para poder entonces hacerlo susceptible de intercambio. Hasta aquí no estoy diciendo absolutamente nada, que tenga nada, digamos, nuevo, en términos de teoría económica, de economía política. Pero bueno, trataré de avanzar un poquito ya en el análisis más puntual, en el punto 4. ¿Qué hacemos cuando regulamos mercancía? Un poco lo que hablaba Antonio, ¿cuál es el propósito de la regulación del espacio urbano? Bueno, y ahí empieza la cuestión, a ver si yo creo que es más interesante, yo creo que la conversación entre la teoría de la regulación y los problemas de regulación urbanística se vuelven más rígidas. Bueno, en general lo que hacemos son tres cosas. Crear mercados. Los mercados no existen naturalmente, los mercados se crean cuando se establecen condiciones de mercabilidad a través de crear mercancías. Las mercancías pueden ser el espacio, el subsuelo, los órganos humanos, los cosméticos, cualquier cosa puede ser una mercancía, la cuestión es establecer un régimen mediante el cual se pueden dar los intercambios. Ese régimen obviamente puede ser formal o formal, no necesariamente es formal, obvio. Pero cuando tenemos algún tipo de régimen que permite controlar los bienes e intercambiar los bienes con niveles altos de certidumbre o no altos, con altos costos de transacción o altos costos de transacción, no importa, el mercado existe. Lo que hacemos socialmente para crear un mercado es establecer ese régimen y darle aún bien el carácter de mercancía. De hecho lo hacemos de manera negativa normalmente, estableciendo cuándo tienen ciertos bienes que no van a ser mercancías. Más bien en la construcción es una extracción negativa, estableciendo ciertos bienes como una prestación que no depende del principio de hoy. Esto lo llamamos servicios públicos, servicios universales, accesos universales, etc. Lo demás queda como un espacio susceptible a la mercabilidad. La segunda cosa que hacemos al regular mercados es corregir mercados. Esto es, hay mercados que por alguna razón, no, 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 los mercados siempre funcionan mal. No solamente los mercados no pueden hacer ciertas cosas. Los mercados no sirven para crear bienes públicos, no sirven para distribuir la riqueza, no sirven para... Para muchas cosas los mercados no sirven. Sirven para algunas cosas, para generar algún tipo de coordinación. Y siempre que generan esa coordinación lo hacen de manera eficiente. Entonces constantemente tenemos que estar afinando, corrigiendo, para que lo hagan de manera menos ineficiente, un poco más eficiente. Pero es un principio, digamos, de constante corrección de los mercados evitando controles monopólicos, internalizando externalidades, etc. Lo que está en el núcleo de la teoría económica, de la corrección de los fallos del mercado. La parte ideológica aquí es que no son fallos, son índices. Cuando una vaca no vuela, no falla. Las vacas no vuelan. En días de cuando no van a volar, entonces a ver que la teoría. En días de cuando las vacas no vuelan, no es un problema, no está fallando una vaca. Depende de la imagen. Sí, güey. El precio de la vaca que puede. ¿Eh? El precio de la vaca. Exactamente. Pero si vuelve el precio de la vaca no es algo que se regula. Nada más que el precio de los mercados funcione y va a haber un control monopólico de todas las vacas del planeta. Tarde o temprano todas las vacas serán de algo. De uno o de uno. ¿Qué pasa? ¿Qué se nos queda? Si debes que el mercado funcione, ¿no? Si debes que el mercado funcione sin corregirlo, ¿eh? Está bien. Alguien, bueno, alguien. ¿Cuál es el mejor? ¿No sabe? ¿Quiere? Es decir, alguna. La UNAM. La segunda cosa es este... Ya viene. Debe dejar la atención. ¿Está bien? ¿Está bien? No me he tratado sin ni currícula. Y la tercera cosa que hacemos es limitar mercados. Esto es establecer precisamente límites a la mercabilidad. Bueno, sí se puede, pero no hasta cierto punto. Lo que llamamos de el interés público. Sí, el mercado puede existir, puede desarrollarse, puede funcionar, pero con ciertos límites. Debe ser proteccionado al consumidor, etcétera, etcétera. Bueno, sí que funcione, pero hasta aquí no. Es con estos límites, ¿no? Cuando establecemos cláusulas de interés público, etcétera, etcétera, lo que hacemos es limitar. Lo que pasa es que crear mercados, corregir mercados, inumitar mercados, son cosas bien diferentes cuando estamos pensando de diferentes dimensiones de los mercados, ¿no? Y ese es el punto quinto. Entonces, cuando vemos, más o menos, de una manera análoga lo que decía Browning, es de los hilos en los que se construye la red de una economía de mercado. O sea, una red, un tapiz o un tejido de una economía donde hay diferentes dimensiones de un mercado, de la existencia de un mercado contemporáneo, o sea, no son dimensiones que se sigan temporalmente o que vayan siendo etapas en un desarrollo, sino que son simplemente hilos que van tejiendo una red, ¿no? Y en ese sentido yo he pensado llamarlo más o menos dimensiones de los mercados o visiones que podemos ver de los mercados. Cuando vemos los mercados como mecanismos, el gran problema, ¿no? Como mecanismos de coordinación social, los grandes problemas son los problemas de información, es el gran elemento de la economía austriaca a favor de la existencia de mercados, Hayek, ¿no? Después fue heredado por Chicago, sin saberlo, supieron algunos pero otros no lo supieron y ahora se les olvidó de manera intencional porque decía que los que no no les gustaban. Cuando hablas de Hayek, no como más liberal, más sensato de la existencia de Chicago, es grave para la existencia de Chicago, pero es así. El gran problema es la información, la razón por la que debe existir en los mercados es porque permite manejar, gestionar problemas de falta de información en la sociedad y las elecciones sociales son de mejor calidad en principio si se realizan de manera coordinada a través del orden espontáneo del mercado. El segundo elemento del segundo concepto que está detrás del segundo tema de problemas que vienen a resolver los mercados es el de la utilidad social vinculada con el equilibrio político. Esa es toda la teoría muy clásica del equilibrio competitivo y toda la teoría normativa del mercado basada en el equilibrio competitivo para ellos etcétera, etcétera. Esos son los problemas que eventualmente cuando yo creo un mercado visualizando eso es el tema es lo que viene a resolver la regulación del mercado tienes que crear un mercado porque vas a resolver problemas de información tienes que crear un mercado porque vas a poder alcanzar si existe el equilibrio competitivo de la utilidad social bueno, entonces lo que estás teniendo que demostrar cuando creas o rígues o limites un mercado efectivamente es en qué medida estás resolviendo problemas de información o problemas de utilidad social. Eso es un tema es un discurso que da para muy poquito pero para muy poco realmente había muy pocas justificaciones en términos del régimen regulatorio de un mercado para establecer no más sería un régimen es un régimen enormemente pobre no tiene un sustrato particularmente interesante esto y lo pegaba en los ejemplos que eran en el económico y en el derecho cómo se cultiva es poco importante para la regulación cómo se cultiva no digo que no sea en la perspectiva cuando vemos los mercados como estructura la cuestión se vuelve mucho más interesante me parece y estamos hablando precisamente de formalidad formalidad cuando estamos viendo el problema de las asimetrías del poder social que se dan en los procesos de coordinación que se dan a través del propio juego obviamente no hace falta ser particularmente progresista para decir para ver con toda la nitidez que no todas las personas que participan en el mercado se encuentran en situaciones de poder social igual simplemente sobre la base de la propia distribución de la propiedad y además de reconocer este elemento fundamental estructural de la sociedad donde no donde hay una simetría de poder entonces los mercados deben ser creados corregidos y limitados a la luz de ese diferencial de poder social viene otro elemento que es intrínseco a la naturaleza social de los mercados esto es beber tampoco estoy diciendo esto en la origine en absoluto los mercados son procesos violentos son procesos de lucha son procesos de lucha no solamente violentos pero son procesos de lucha luchan entre sí por el intercambio con un demandante o un grupo de demandantes y luego una vez que se establece ya la relación posible o probable y se bebe viene la lucha de un demandante y uno frente por el precio y esa es una sociedad que tiene sus ventajas como una sociedad comercial más civilizada y pacífica la argumentación brillante que ha hecho Albert Fischmann sobre los argumentos políticos a favor del mercado no a favor del capitalismo pero desde la perspectiva social obviamente es un proceso disruptivo entonces cuando creas o limites un mercado a la luz de su naturaleza estructural a la luz del poder social lo que tienes que tomar en cuenta son esos elementos son los que se han movido los mercados además son regímenes institucionales como decía al principio no solamente existen en nichos institucionales son institucionales y en ese sentido como regímenes institucionales algo que es muy importante es darse cuenta que conviven con otros con otros instituciones sociales que no tienen una naturaleza económica o no primariamente digamos no tienen primariamente una naturaleza económica aunque a ser sinceros no hay nada que sea económico es una frase de Ferdinand si la vida material si la economía es aquella que se ocupa de la vida material la economía de hecho no existe todo es economía nada es economía todo es otra tiene otras dimensión la vida material es la única por lo menos que yo podido percibir y en ese sentido es la que define de alguna manera la vida social en todas sus particularidades lo que es importante es aquí mirar es que como regímenes institucionales los mercados presuponen refuerzan o debilitan instituciones esto es hay una tensión entre mercado y democracia hay una tensión entre mercado y constitución hay una tensión entre mercado y desarrollo etc bueno ese es un problema fundamental que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos construyendo un proceso constitucional tenemos que darnos cuenta que no solo la democracia tiene de mano el capitalismo también tiene de mano y voy al último punto al punto del mercado como orden económico aquí el tema central cuando regulamos creamos un mercado pensamos en mercado como orden económico o los mercados como órdenes económicos nos tenemos que dar cuenta y yo creo que es importante no perder lista que los mercados hacen posible ciertas formas de vida mañana iniciamos el buen fin esa es una forma de vida valiosa con mucha gente valía tiene enorme valía en su capacidad de consumo la inmensa mayoría de las seres humanos trabajan dedican la mayoría de su tiempo a su vida a generar recursos para gastar los consumidores y es una forma valiosa de vida para la mayoría de las personas la inmensa mayoría de las personas a lo mejor a algunos no les gusta pero eso es lo que es lo que genera el mundo del orden económico mercado no genera contención en el consumo no genera protección del medio ambiente no genera buen fin y hacen posibles esas formas de vida e imposibles otras o al menos muy difíciles otras formas de vida otras formas de vida que se alejan de esos valores y esto el segundo punto que nos pone esta parte cuando vemos los mercados como ordenes económicos es que no podemos hablar de regulación de ningún tipo de orden de mercado sin pensar precisamente en el horizonte del desarrollo esto es pasar precisamente de la noción de crecimiento esto es de crecimiento económico o de crecimiento de cualquier otra cosa de una población de una sin que esto nos plantee el problema es lo mismo que de ser desarrollado o sea cuál es la noción que tenemos de orden en relación con el objeto yo de esto no sé pero hablando un poco con Antonio en primera ocasión ¿cuál es la idea de la creación del ordenamiento y la creación del orden sin el estándar del desarrollo? ¿o simplemente el ir de alguna manera metabolizando socialmente el cambio o hay una idea de progreso del que probablemente no podemos deshacernos los que hablamos de regulación de un cambio ordenado hacia un estado de cosas con propiedades sistémicas superiores? no lo sé pero es un problema que tendemos si nos centramos digamos ya tenemos esta visión de la regulación donde la creación la corrección y la limitación de mercados se despliega sobre los mecanismos las estructuras los exímenes institucionales y el orden una matriz compleja son 12 posibilidades que tendríamos que ver en qué consiste regular y estas las proyectamos sobre las políticas regulativas las políticas territoriales urbanas y la política la noción normativa que está detrás yo creo que nos presenta tres grandes temas de reflexión que me parece que hay que y lo voy a ver enseguida en relación con la construcción de la Ciudad de México que tiene que estar en el foco de lo que estamos pensando la primera obviamente la dimensión espacial del territorio y la no de Cuba obviamente las cosas ocurren en un lugar y en un momento a diferencia de otros ámbitos de la regulación cuando uno regula una actividad de carácter urbana territorial un espacio de construcción sonificación cuando uno hace una expropiación etcétera etcétera está creando un efecto sobre dónde y en qué momento pueden ocurrir cosas que no pueden ser desplazadas ni a otro lugar ni a otro momento en eso es muy diferente la regulación urbana de la regulación financiera de la regulación de la inversión de la regulación en materia tecnológica hay una restricción espacial que se convierte en temporal en general eso hace que la regulación en este ámbito sea particularmente compleja no puedes desplazar inversión en tecnología y modelos tecnológicos porque dentro de 10 años va a haber desarrollado esa tecnología y entonces los costos de hoy los puedo justificar sobre los beneficios del futuro y entonces estoy creando un modelo de desarrollo aquí me parece que se complica ese problema otro problema es el de precisamente el ordenamiento territorial como orden el problema de la cuando hablamos por ejemplo el sector de las comunicaciones podemos de alguna manera establecer una disociación entre la regulación para potenciar el desarrollo de la infraestructura la red y la regulación del mercado que va a operar sobre esa red y vamos haciendo de alguna manera trade-offs voy a dejar que un poco monopolice la red cierto agente económico cierto conjunto de agentes económicos porque eso me permite la inversión que a la larga va a poder sobre esa infraestructura crear un mercado y disocio una doble estrategia una estrategia de regulación de inversión de inversión de capital con una recuperación que puedo ver a lo largo del tiempo y meto después esperando en un desarrollo de mercado que eso vaya generando utilidad y voy jugando con dos o más con bastantes más variables de modelos eso me parece muy difícil de hacer en el ámbito territorial el orden y el modelo me parece que de alguna manera o existen o no existen no puedo jugar a modelos incompletos por decirlo de alguna manera y esta es la idea que la verdad es que me gustaría desarrollar posteriormente en el de otros y otro carácter es el carácter central decía hace un momento en el vivir en la política de desarrollo no hay forma de digamos de manera escatimar o no hacer evidente a quienes consideramos que van a ganar y que van a cuidar o sea nuestros ganadores y perdedores netos de nuestra estrategia nuestra política de alguna manera tiene que ser evidente si no se evidencia se quedan muy claros no puedo por ejemplo cuando estaba hablando hace un momento de la ciudad bueno la ciudad va a crecer hacia adentro va a crecer en su medida el reciclaje de sus propios espacios bueno ¿cuáles? o sea a ver ¿quién va a ganar? o sea van a ser los espacios de la Cotengo vis a mí los espacios de entonces ¿qué va a ser Coyacán? cualquier Coyacán hay que observar este buen entorno relativo bueno Coyacán es una delegación fraccionada de manera importante tenemos federales a todo amigo y tenemos aquí esta zona del centro de Coyacán no es tan homogénea como podría me interesar pero ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer Coyacán para poder competir por inversión urbana contra la Miguel Hidalgo o contra la Coteno? ¿hay tantas opciones? ¿va a haber ganadores y perdedores? espero que de alguna manera en este modelo la Coyacán no se vuelva ganadora porque es horroroso ganar pero ¿qué va a pasar? eso tiene que estar y esto nos coloca en un argumento del constitucionalismo que me parece particularmente complicado el último punto cinco minutos es una coda circunstancial y es más circunstancial que solamente la constitución de la Ciudad de México estamos haciendo un constitucionalismo para la constitución de la Ciudad de México que me parece que es un signo de los grandes temas el constitucionalismo el debate constitucional de la Ciudad de México en el que he participado desde el instituto el instituto ha participado y activamente que he participado también es una noción de derechos sin interés público no hay ningún equilibrio de la construcción de los derechos con la integración del interés público y cómo el interés público se va a definir se puede definir esto lo que se plantea y yo se lo puedo plantear un poco en el diálogo es posible la constitucionalización del derecho a la ciudad o sea no estamos construyendo no estamos implantando proyectando un concepto que es el concepto de constitución a nociones que corren que se despliegan normativas de política pública de coordinación social de coordinación colaboración que no son de nacionales constitucionales estamos tratando de constitucionalizar la realidad a pesar de la propia realidad y entonces lo que probablemente hay que pensar es un constitucionalismo y en mi opinión me ha centrado en capacidades públicas para crear resultados en interés público estamos generando gobernanza sin gobierno sí para la participación social la consulta los espacios sí pero ¿cuál es la posición del gobierno? ¿cuál es su responsabilidad como ente del derecho público? ¿cuál es esa función que nos permite ver cuáles son sus competencias? ¿qué puede hacer? ¿qué va a poder hacer el gobierno en la ciudad de México? ¿qué tipo de programas en términos de orientación fines objetivos de política pública va a encontrar como sus directrices de operación? ¿y qué tipo de instrumentos? si estamos hablando volviendo al tema del tono si el espacio la casualidad del espacio va a ser de la ciudad de la ciudad a ver dos minutos le pongo una paja el tipo ¿vas a poner impuesto? ¿me lo vas a expropiar? ¿me lo vas a hacer por vía de licencia? a ver ¿por vía de licencia? ¿vas a dar una licencia? ¿con qué te quieres me la vas a dar? ¿va a ser por zonificación? ¿va a ser un criterio de desarrollo general? ¿va a ser a según el precio? ¿hacer como me parezca que está tu catástrofe? ¿qué instrumentos? no digo ¿cómo lo vamos a hacer para no parar y no parar esto mediante la vía de la inconstitucionalidad por los programas de desarrollo de las licencias etcétera etcétera de manera que todo esto que puede estar bien ¿cómo va a proteger la prerogativa pública sobre ese patrimonio? también ya vamos a hacer el patrimonio me parece bien pero si no lo creamos la prerogativa y la tercera es un estado de derechos inestable tenemos estado de derechos la gran victoria la gran victoria neoliberal en el ámbito del derecho ha sido convencer a los puristas y con el estado de derecho basta los puristas de mi generación derechos humanos cortes constitucionales etcétera eso no cambia la realidad ninguna ningún proceso civilizatorio con todos los regresivos que puedan llegar a ser con todos los vulnerables que puedan ser ningún proceso de transformación radical de las condiciones de vida de las poblaciones se ha dado a través de los jueces y a través de las constituciones se ha dado gracias a las legislaciones y a las administraciones públicas ese ha sido el ejemplo eso es lo que acabó eso es lo que eso es lo que a lo que le dieron la puntilla nuestros vecinos la semana pasada eso es o sea Trump no es una casualidad Trump es el producto de años de décadas de desatención a nunca ha sido Estados Unidos tan desigualitario como lo es ahora nunca ha sido tan débil el estado americano para prestar sus servicios públicos a la población en general nunca ha sido tan complicado para un ciudadano encontrar en el estado un apoyo que le permita configurar una sociedad civil política entonces pasa lo que pasa pero eso no es digamos un problema del estado derecho un problema de la falta del estado entonces yo no digo que estamos en los mismos tiempos constitucionales o sea no creo que la ciudad de México vaya a poder ser una alternativa si es este es un modelo constitucional es un modelo de la falta 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 Gracias.